Cada noviembre se celebra aquí el Festival de Astronomía Chipcha. Son tan solo 42 kilómetros cuadrados de tierra con 16 mil habitantes. O sea, este es uno de los cinco municipios del departamento de Cundinamarca más pequeños. Nosotros somos los del barrio y les decimos bienvenidos a... ¡Gachancipá! ¡Qué bueno que están comprando barato! ¡Los del barrio! ¡La calle! Cuna de la Astronomía Chipcha es lo que significa Gachancipá, un municipio que queda más o menos a unos 40, 45 minutos de la ciudad de Bogotá. El pasaje en flota me costó 5,300 pesos. La carretera está muy buena. Usted me hace cara como que hace rato que no monta en flota, ¿no, Laura? No, yo sí. Pero no me regaño. Yo tampoco. Yo, y dijo que no nos iba a dar palo. Y empezó. ¿Cada cuánto monta usted en flota? Pues, cada 15 días. ¿Y por qué? ¿Para dónde se va luego? De la casa a Bogotá. ¿Y en Bogotá qué va a ir a hacer? ¿A quién va a ir a visitar? Ir a dar una vueltica y a pasear. Porque es que tal si uno todos los días en la casa hacia un río. Uy, no, qué jartera. Aquí usted tiene una ruanita rica. Yo la veo muy hermosa con su sombrero. ¿Usted es de estas matronas que nunca se quita el sombrero? No. ¿Por qué? ¿Sólo cuando va uno a la Eucaristía? Sí. Ahí sí. Ahí sí. Pero yo no jamás, porque como no nos criaron así, sino con otros pedacitos de sombreros para que solo no nos queme la cara. Pero está muy bonito usted. Exactamente, porque no me ha quitado mi sombrerito. No, va a tocar decirle a Fonseca que nos ponga sombreros, mire. Va a tocar comprar sombreros así. Claro, Luis, porque uno acá ya así quemado y con arrugas y todas las cosas. Sí, con los bonitos. Luis Miguel, cuéntame un poquito cómo es que arranca toda la tradición de Gachanzipá. ¿Por qué ahora se dice que es la cuna de la astronomía chipcha? ¿Por qué? Porque en Gachanzipá, por allá, por finales de los años 1700, había un párroco que pasó a la historia, que era José Domingo Duquesne de la Madrid, y a él unos indígenas encontraron una piedra con unas inscripciones y se la entregaron, y él en sus estudios encontró que ese era un calendario, y es conocido como el calendario Muisca. Atrás está la parroquia de San Bartolomé. De San Bartolomé Apóstico. ¿Esta iglesia es originaria o esta iglesia desde hace poquitos años? Esa es la segunda que se construyó. La primera se construyó donde es hoy la Casa de la Cultura, ahí cerca. ¿Que esa se llama coma? No, era la misma, era la misma, pero la... ¿Tiene dos sedes? Y después construyeron la que está actualmente. Bueno, entonces hagamos una cosa. Empecemos ya el recorrido, esta expedición urbana. Nos vamos de la mano de don Desiderio, que el muy querido nos va a acompañar a cada uno de estos puntos por los que Luis Miguel nos está hablando. Así empezamos, duro, firmes y enruanados, esta expedición por Gachanzipá. Don Próspero, bienvenido a Gachanzipá. Don John Morantes. Sí, señor, cuna de la astronomía chipcha. ¿Cuna de la gastronomía? Astronomía, pero si quieres gastronomía, más tarde si todos vamos y nos movemos al guito. Oye, ¿y por qué astronomía? Pues astronomía porque acá hay lugares estratégicos donde se puede ver la astronomía. ¿Verdad? ¿Para ver los astros todos? Para ver las estrellas. Oígame, esto me llama la atención. Esta cruz. Esta cruz fue data del año 1812. Creada por un indígena tallada completamente a mano. El indígena se llama Hernando Viruez. Él fue el que la talló. Y esta iglesia tan bonita. Oiga, me encanta. Con este portón. Esto debe ser como cedro, yo no sé. Sí, señor, más o menos como cedro. Esta iglesia es creada en el año 1810 por el señor Antonio de Verdugo. Antonio de Verdugo, no importa. Ahorita, a veces se me olvidan las cosas. No se afane. Lo que sí no se me olvida es que aquí hay una casa, que es la Casa de la Cultura. Sí, señor. Que tiene el nombre de un gran escritor. ¿Vamos? Gonzalo Arango. Y vamos para allá de una vez que. Me encanta subirse ese balcón. ¿Eso es puro estilo qué? Eso es puro colonial español antiguo. Ay, oiga, sí. Restaurado completamente. ¿Tejita de barro? Su farolito antiguo, pero bonito. Y esta es la Casa de la Cultura. Sí, señor, esta es la Casa de la Cultura Gonzalo Arango. Antiguamente era la Casa Coral. Y en la época libertadora sirvía como hogar de paso para el ejército libertador. ¿Y quién era el señor Gonzalo Arango? Gonzalo Arango era un escritor, poeta colombiano. Sí. Él fue el fundador del movimiento del nadaísmo. El señor, ¿por qué lleva la Casa de la Cultura? Lleva el nombre. Porque el señor pasaba por acá por la autopista, sufrió un accidente de tránsito y falleció. Sí, señor. En homenaje a él se le colocó la Casa de la Cultura Gonzalo Arango. Bueno, después de esa caminada, George, ¿dónde es que está la talaja? Bueno, pero esto es la gruta. La laja se encontraba ahí donde se encuentra tapado. Esa la sacaron y se la mandaron para Roma, para hacerles estudios. ¿Cómo así? ¿Vinimos a ver la laja y la laja no está? No, señor. ¿Está en Roma? Sí, señor, acá se hizo un monumento a la Virgen de Lourdes. Lo tenemos por este lado. Ay, ¿este monumento a la Virgencita de Lourdes? Sí, señor, por homenaje a las dos personas que se encuentran en la laja. Entonces, acá la gente viene en peregrinación y piden sus favores. Toca que don Próspero también pida su favorcito acá, que le dé más salud para que vuelva y suba. Más salud, más salud. Bueno, John, esta es la capilla de Santa Bárbara, don Próspero. Esta es la patrona de los rayos, las enteras, las tormentas, ¿no? Nuestra patrona también es del municipio. Esta es la capilla del año 1859, que se manda a hacer por el fraile José María Pilar. Oigan, ¿de acá celebran qué? Las misas los domingos. Los 4 de diciembre se celebra la fiesta de nuestra patrona. Acá la gente llega a observar en las noches la astronomía, a mirar, a contemplar las estrellas, contemplar el panorama, divisar. Sí, pues sí. ¿Para usted qué es Gachanzipá? Gachanzipá para mí es mi sueño, es mi familia, es mi astronomía, es mi cuna. ¿Sabe qué? Para mí también va a ser mi astronomía. ¿Qué tal si nos volvemos acá, Mirá? Sí, señor. Había por lo menos las nubes. Sí, señor, lo invito. Un momento a que vea lo que se veía antiguamente. Déjame eche una manito, oiga. Un aplauso. Aplaudamos a los muchachos de la Danza Juvenil Municipal de Gachanzipá. Wilber, venga para acá, cancele tanta vueltica y venga para acá. ¿Ustedes hace cuánto que están bailando? Ya tenemos procesos de niños bailando desde hace 10 años, jóvenes que ya llevan seis meses y también dos meses que han empezado a bailar hasta ahora. ¿Ustedes se están preparando porque van a viajar a Medellín? Sí, señora, vamos a estar en un festival. ¿Qué hay allá eso? Festival folclórico de la maestra Zenobia en Yemayá, que está a finales de octubre, inicios de noviembre. Y pues aquí con la ayuda de la alcaldía vamos a ver si podemos llegar allá. Claro, o sea, se van para Medellín, octubre, noviembre, y allá nos van a traer el premio. A representar el municipio de Gachanzipá, claro que sí. Claro, muy bien, claro que sí. Hola, es verdad que empezó a hacer frío, ya sé por qué Laura vive con su ruanita, y usted también, todos con ruanita, eso está muy bueno. ¿Aquí cuando hace frío, hace mucho frío? ¿O cuando hace sol, más o menos? ¿Cómo es? Le puedo dar el pañuelo para que me le dé frío. ¿O sea, me presta el pañuelo? Le presta el pañuelo. Ay, Dios la bendiga, venga a ver acá. Doña Esther, tan bonito este pañuelón. ¿Esto lo hacen ustedes acá? Sí, se hace acá, se llama macramé. ¿Esto es macramé? Macramé. ¿Y el pañuelón nos lo ponemos así? Sí. ¿Me lo puse bien? Es un chal. Un chal, elegantísimo, y nos tapa del frío. Claro. Usted estaba diciéndome ahorita que también hacen coplas. Usted bailó igual que ellos, así torbellino, porque ya, mi hijito, usted no había nacido, y ya Laura estaba bailando. ¿Y las coplas? ¿Usted para las coplas es buena? Ah, sí, medio regular, porque ya se le olvidan a una. Échese una copla así de chiquitica, mira, así de chiquitica. ¿Y cómo? Pues yo no sé, dígala. Ponete tus salpargatas, acabalas por debajo. Cuatro reales me costaron, pero no de su trabajo. ¡Ah, qué belleza! Un abrazo. Esto es historia, esto es de verdad que aquí está la historia viva de Gachanzipa. Hay un museo campesino, ¿no, doña Laura, que ustedes tienen acá? ¿Usted ha ido? Ah. ¿Al museo campesino? Pues resulta que es que en este museo hay ruanas así como estas, hay sombreros, hay una serie de artículos que resumen la historia realmente de este municipio. Pero este pueblo, como dicen ellos, han dicho tantas veces, pueblo, que no se pongan bravos, ¿no? Yo me copié. Vamos a mirarlo y ya volvemos a ver de qué nos antojamos y nos vamos para allá. Bueno. Camine. Camine, a ver. Camine. Camine, vamos. Nos alejamos ya de Bogotá, del estrés, de todo ese recorrer de la ciudad y llegamos aquí a Gachanzipa y es que precisamente en esta vereda, la vereda de San José, podemos aún disfrutar de la deliciosa vida de campo y para todos los que quieren conectarse con este estilo de vida, pues les cuento que encontramos el museo del campesino y nos muestran cómo se vivía unos 70 u 80 años atrás y eso sí, se vivía bien bueno. Entonces vamos a conocer. Hola Gabriela y los del barrio, bienvenidos. Nos encontramos en la casa museo. Esta casa ha sido construida por el bisabuelo. ¿El tuyo? El bisabuelo de la familia, tenemos acá la cocina en fogón de tres piedras. Esto está súper curioso. Los invito por favor. Vea, la gente en esa época si era chiquita, ¿no? Bajita, dicen. Sí. Aún no lo comprueba. Acá tenemos el tradicional fogón en tres piedras, las ollas de barro en que se cocinaba y se preparaban los alimentos a base de maíz y a base de quinoa. Y todo eso son piezas que usaba tu familia hace años. Exacto, son piezas que usaba la familia hace años. En estos chorotes preparaban el chocolate o el agua de pan. Aquí, ¿qué tenemos? Como los artículos religiosos de la época. Sí, acá tenemos toda la parte religiosa de la época. Tenemos muchas novenas que ya no se usan mucho, como por ejemplo la novena San Martín de Porres, la novena Santana. Tenemos algunos catecismos religiosos e imágenes de diferentes santos. Yo quiero mostrarles esto. Es un cuaderno de crochet y macramé, lo que enseñaban en la época. Y entonces ahí están las tareas de tu mamá, ¿sumos qué era? Sí, sí. Buenísimo. Cuando estaban estudiando. Acá tenemos un cuarto netamente antiguo con los baúles de madera. Tenemos las camas pequeñas que en esa época se llamaba cuja. ¿Todo esto? Todo esto. Esta era la cama, se llamaba cuja. Listo, súper chévere. Aquí tienes como documentos de la época, las ruanas, ¿no? De paño. Sí, la ruana de paño. Me encanta. Este lugar tiene su magia, ¿no? Sí, claro. Es transportar 50 o 70 años a la vida campesina en la sabana de Bogotá. Y que tu mamá tiene una huerta dedicada a ella y que la ama, ¿no? Sí, claro. Vamos a conocerla, por supuesto. Doña Lilia, ¿y qué tal la vida de campo aquí en Cachanzipá? Pues sumarse, agradable. Yo siempre me ha gustado toda la vida el campo. Pero es que aquí usted tiene de todo su huerta. Claro, sí. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Mazorca? Mazorca, habitas, la alberja que ya la cogí. ¿Y qué tenemos para coger? Tenemos mazorcas, fríjoles. ¿Esta? Sí, ese le puede coger, señora. Y por aquí hay otra también. Sí, eso. Pero qué rico. Digamos que es una de las ventajas de Cachanzipá, ¿no? Sí. Que la vida de campo se siente, como el aire puro, todo eso. Sí, señora. Aquí, entrenos con los del barrio, que es lo más rico de vivir en el campo aquí en Cachanzipá. Sumarse, la tranquilidad que se vive. Aquí me puedo quedar sola, camino sola. Y bien feliz. Claro, sí, sumarse. ¿Qué es lo más rico de vivir en el campo aquí en Cachanzipá? ¿Qué es lo más rico de vivir en el campo aquí en Cachanzipá? Sí, yo quiero mucho a mi pueblo. Qué rico esta visita al museo y teníamos que terminarla como mandan aquí en Cachanzipá, ¿no? Tomándonos una buena aromática y esto es torta de... Quinoa. Quinoa. Una deliciosa mantecada de quinoa. Qué rico. Y esta es receta tradicional. Esta es una receta tradicional de la señora María Lilia, ya que ella cultiva la quinoa hace 15 años acá en la vereda San José, en el municipio. Prepara la mantecada de quinoa, postre de quinoa y otros platos fuertes también. Mejor dicho, aquí lo que comen es quinoa. Para despedirlos. Aquí el día que vienen las visitas es a comer quinoa. Bueno, muchísimas gracias y chao a todos los del barrio. Un museo bonito. O sea, esas ruanas que vimos, ¿las venden ahí en ese museo? Sí. De hecho, las ruanas y también hay productos agropecuarios. Se llama Museo Campesino porque busca rescatar que la tradición agropecuaria del municipio, la tradición de los ancestros no se pierda. Que no se pierda. Eso es lo más importante. O sea, que este es un punto turístico prácticamente. Sí, es uno de los principales atractivos turísticos del municipio. De hecho, está ofreciendo lo que aquí normalmente se desarrolla, que es el agroturismo. La idea es que el visitante que llegue a este museo, que es el único que hay en Cundinamarca y creo que en Colombia, de los pocos que hay, que ofrece esa interacción del visitante con el campo, con la zona rural. Entonces, en ese museo no solo va a encontrar una casa antigua que tiene más de 140 años, donde va a encontrar objetos antiguos, sino va a encontrar cultivos, va a encontrar la parte pecuaria, donde el visitante puede ordeñar, puede cultivar, digamos, productos como la papa, el trigo, la quinoa. Bueno, ¿y eso no es peligroso? Que alguien que nunca ha ordeñado venga y ordeñe y ¡pácatatú! Su patadón se lo ganó. No, porque se hace con todos los cuidados, las actividades se hacen con todos los cuidados. La idea es retomar, rescatar estas actividades y pues no son de ningún riesgo ni generan ningún peligro para los visitantes. Vamos a venir a ordeñar, que mi chal no se me caiga, que está divino, en Macrave. Javier, usted es el director de la Escuela de Música Tradicional, esto ya nos da un parámetro. La escuela se llama, no, el grupo se llama Los Carrangachos, o sea, esto es Carranga. Sí, señora, Carrangachos es el nombre que se le colocó a la agrupación infantil, porque si se partiera la palabra Carranga, ella habla de la música campesina, la que fue impuesta o expuesta por el maestro Jorge Velosa, y Gachos por el municipio de Gachanzipa. ¿Cuánto hace que están estos muchachos ensayando, preparándose? Porque tengo entendido que este año vienen presentaciones y festivales. Claro que sí, bueno, la agrupación musical ya lleva como de conformada aproximadamente tres años, pero bajo mi dirección hasta ahora llevan un año. Este es mi segundo año ya aquí en el municipio. El año pasado estuvimos en varios certámenes nacionales, como fue el Festival de Curití, que es uno de los más importantes de Santander, y estuvimos en el Festival Rey del Requinto Carranguero en Cota, Cundinamarca. ¿Cómo les fue? Excelente. Bueno, Javier, entonces una muestra para toda la gente de los del barrio, en Bogotá, en los municipios, en el país, para que conozcan la música carranguera de Gachanzipa. Hoy amanecí rosada, hoy amanecí amor, como un pote de pintura, un bastante de color, desde el pelo hasta la cara, rosa fuerte, rosa estoy, tengo el olor, rosa rosada, tengo rosa el corazón, y es que rosa está en el color, porque rosa es un bello color, y es que rosa está en el color, porque rosa es un bello color, bajo un cielo limpio y todo azul, un grado de sol. Me gusta Gachanzipa por su gente, por su comida, por sus espacios verdes, por todo lo bonito que es Gachanzipa, su gente hermosa, su música, su danza, su arte, los esperamos de verdad acá en Gachanzipa. Aquí nos gusta mucho la tranquilidad, la comida, la gente, ambiente muy tranquilo para que visiten aquí a Gachanzipa. Me gusta Gachanzipa por la comodidad del trabajo, me gusta Gachanzipa por sus paisajes, por todo lo lindo que tiene Gachanzipa. Es un municipio agradable, tranquilo, cuenta con senderos ecoturísticos, con montañas para caminar y con paisajes hermosos. ¡Qué rosa la sensación! Quisiera ver toda rosa, todas las nubes y el sol. Gente rosa, viento rosa, toda rosa la nación, del color de las mejillas, de las muchachas en flor. Ya regresamos con Los del Barrio.